Un gusto acompañarle como todos los días con la información económica en esta conexión global. Iniciamos en España porque el gobierno de Mariano Rajoy presentó su plan de estabilidad y las reformas para los próximos meses. El programa abarca decisiones hasta el año 2016. Destaca que el objetivo de déficit fue aplazado hasta ese año, dos más de lo previsto. Sobre el Producto Interno Bruto, España prevé una caída del 1.3% para este año y un leve progreso del 0.5% para el 2014. A pesar de la reforma laboral, el gobierno de Mariano Rajoy reconoció que la destrucción del empleo se prolongará y se ampliará este año y el que viene. Vamos a los detalles. El gobierno español creará impuestos ambientales de tipo indirecto y aumentará los especiales sin descartar un impuesto a los hidrocarburos. El impuesto a las sociedades también registrará un incremento limitado a las empresas que facturen más de 20 millones de euros. También se adelanta un gravamen sobre los depósitos bancarios para recaudar 250 millones de euros y además se reformará la administración pública para ahorrar 8 mil millones de euros hasta el año 2015. Faltan todavía a detalle los recortes, pero estaremos pendientes e informando en las próximas horas. Vamos ahora.